Leonardo Aguilar escuchó los miles de comentarios que dejaron sus seguidores en las publicaciones de sus redes sociales. En los escritos le pedían que realizara un disco en honor a Joan Sebastián. Ahora circulan videos y fotografías en donde se aprecian algunos videos del detrás de cámaras de lo nuevo que graba. En un video que se subió en su cuento oficial en Instagram se aprecia como él y su familia están revisando las grabaciones de una cámara. También a través de un reconocido programa se dio a conocer algo de información sobre el disco que Leonardo Aguilar hará para reavivar la música del llamado Rey del Jaripeo. El álbum estará integrado por 25 canciones y sus respectivos videos musicales. La producción se realiza desde una hacienda en Santa Cruz del Valle a las afueras de Guadalajara, Jalisco y ya empezó a crear los primeros 10 videoclips para que muy pronto salgan a la luz y sean disfrutados por los seguidores del originario de Julián, Guerrero y del llamado Gallo Fino.